El forjado, ¿sabes? O sea, esto ahora ya solo quedan cuatro viguetas, ya lo verás Entonces ya lo único que hay que hacer es mantener algunos puntales Aquí tenemos que mantener los puntales de los otros, y aquí a muro de todas maneras La base con duble tablero Y el resto sin prender No sé si nos va a pagar para finalizar el paro No, tú lo que fijas aquí Si tú lo ves esto de canto Ahora tiene un KCA, ¿ves? Entonces este, respecto a este no hay de utilizamiento Y este de aquí, lo hacemos con eles, presillando de manera que la unión sea una articulación Permite el giro, pero el giro lo impide el mismo Esto aquí se va a encontrar a mitad de madera La maña madera La maña madera Esta se va a tocar Esta se va a tocar WS Está hecha No, no, estoy acabando de hablar con él Bueno, yo sé siра La maña madera No, no, no Muy bien Gracias.